Esta situación se me sale de control, se me sale de control. Estoy chocando aquí en Alemania con mi mayor temor, la fuerza que tuve que yo reunir para poder hacerles este video. Hola mis amores, ¿qué tal están? Espero que todos ustedes se encuentren con mi super mega extra, hiper bien. Bienvenidos una vez más acá a Day Day. En el día de hoy quiero traerles un tema que me ha tocado muy de cerca y es pues todo lo que he pasado en el proceso de adaptación aquí a Alemania. Tengo que confesarles que me ha costado bastante hacer este video. He tenido que fortalecerme emocionalmente porque este tema la verdad me ha desplomado muchas, muchas veces. Ya ahora interioricé, acepté, me estoy adaptando un poquitico mejor. Siempre les he dicho en muchos videos la adaptación acá no es fácil, no me ha sido fácil. Pero hoy específicamente quiero comentarles punto por punto por qué, por qué es que he sufrido tanto durante este proceso de adaptación aquí en Alemania. Yo soy cubana, inmigrante, llegué aquí a Alemania en el 2019, diciembre de 2019. Bueno, llegué y a los tres meses comenzó la pandemia. Eso fue uno de los golpes tan duros que me tocó vivir en el año 2020, acabadita de llegar. Pero nada, si te interesa saber qué te voy a comentar en este video, si vas a emigrar a Alemania y quieres saber qué tan duro puede ser el proceso de adaptación, por lo menos para mí, en mi caso, desde mi experiencia, quédate que ya vamos a comenzar. Bueno, la primera vez que yo sentí en mi piel lo que viene siendo la burocracia alemana, pues fue cuando una vez después de casada acá en territorio europeo me tuve que devolver hacia mi país. Nunca entendí este paso, según ellos, pues Cuba no forma parte de un listado donde los ciudadanos de esos países una vez casados en territorio alemán o en territorio europeo, pues tienen el derecho de quedarse e iniciar el proceso de reclamación familiar desde aquí, desde Alemania. Cuba no forma parte de ese listado, por lo cual me dijeron, no, no te puedes quedar, vete a tu país y haz el proceso desde allá. Yo me quedé como que, what? Si me vas a decir que sí, ¿para qué me haces? Pues hacer todo este proceso, pérdida de tiempo, etcétera. Me molestó bastante en su momento, pero bueno, yo lo hice, lo acepté y nada, a los 15 días me dieron mi visado de familia en Susamensfuren o visa de reclamación familiar y nada, a los 15 días yo podía tomar un vuelo y venir para acá, para Alemania. Una vez que aterricé aquí en Alemania, ahí fue que empezó la verdadera cosa, ahí fue que me vinieron cayendo una y una vez más, pues cada uno de estos detalles que me fueron golpeando tan, pero tan fuerte, que afectaron mi autoestima, afectaron mi estabilidad emocional, incluso yo me sentía menos, yo lloraba muchísimo y le decía a Efraín, yo me siento que no va con nada en este país, yo me siento bajo cero. Y nada, enseguida les voy a comentar a qué me estoy refiriendo. Resulta que una vez que ya tú estás acá en Alemania, pues tienes el derecho de solicitar una residencia no permanente, es decir, una residencia temporal que te pueden asignar de uno o tres años, en mi caso la asignaron de tres años y en ese momento yo como que ¡Waah! Bueno, fiesta, yo no había entendido. ¿Qué quiere decir esto? En mi cabeza no estaba esta información, no estaba esta información a lo largo del tiempo, es que yo me he venido dando cuenta, ¿qué significa esto? Y en resumidas palabras lo que significa es que estás atada a esa persona de ciudadanía alemana por tres años. Tres años en los que vas a ser dependiente total de tu pareja alemana. Y ahora, les digo, ahora yo entiendo que el sistema está hecho para proteger al ciudadano alemán, está hecho para protegerlo, pero en aquel momento donde yo me iban cayendo y yo iba dando al traste con toda esta información, yo lloré muchísimo, yo sufrí muchísimo. Para mí es como que se va más allá de mis fronteras, que yo dependa 100% de una persona, que yo no pueda dar un paso en este país sin esa persona, en este caso mi pareja. Entonces, como les cuento, es muy, muy duro para algunas personas que no les importe, por ejemplo, porque somos tan diversos que hay personas que dicen, sí, pues nada, dependo de alguien y punto. Estoy hablando desde mi experiencia, desde cómo soy yo y es por eso que lo he sufrido y lo sufro aún muchísimo más. Ahora entiendo de que el sistema está hecho para proteger a sus ciudadanos y bueno, vamos al desglose, vamos al desglose de todo esto que tanto me ha costado pues interiorizar. Bueno, una vez ya hecha la solicitud de un proceso súper rápido, ellos te dicen ahí en la oficina de inmigración de que debes hacer dos cursos, curso de integración y curso de orientación, que al culminar el estado vigente de esta visa, tú tienes que haber culminado pues esos dos cursos. Nada, el curso de integración no es nada más y nada menos que un curso de idioma alemán en el nivel B1, un curso que te va a permitir entender, ir de compras, trabajar y hacer pues bueno, todas las tareas diarias, por eso se llama así, curso de integración, te permite integrarte a la sociedad. Y otro curso de orientación donde recibes pues conocimientos históricos, geográficos de Alemania, bueno, pues para ubicarnos bien en el país donde estamos viviendo y bueno, pues adaptarnos muchísimo mejor. Todo eso está muy bien. En ese primer momento yo me dije, wow, ¿por qué me obligas a pasar estos cursos si yo soy la que deseo integrarme, soy yo la que desea trabajar y soy yo la que desea entender a la persona alemana que me está pues hablando, ¿no? Entonces no me gustó obviamente de que me obligaran. Si yo deseo aprender desde mi casa, haciendo cursos por internet o pues con mi esposo, hablando el día a día, ¿por qué me obligas entonces a pasar estos dos cursos? Bueno, esto es un punto. Yo hice mis cursos, lo asimilé, les digo, no me gustó, lo asimilé y ahora ya estoy trabajando. Y una vez que comencé a trabajar, ahí fue que de verdad yo dije, what? No estoy de acuerdo con esto que está pasando. Y resulta que aunque tú seas independiente, voy a decir así independiente porque no eres independiente en este primer momento que para mí son tres años. No eres independiente porque aunque tú tengas un salario, aunque puedas mantenerte, no tienes derecho a rentar un apartamento. Si yo ahora mismo decido o tengo el dinero de rentar o comprar, no tengo el derecho porque todo sale por el nombre de mi esposo, todo está vinculado a cuánto dinero él cobra y todo está vinculado al lugar donde vivimos. ¿Sabes? Siempre tengo que presentar los mismos datos. Nombre de mi esposo, salario de él y lugar donde vivimos. Entonces, en este periodo, yo, aunque tenga dinero para hacerlo, no puedo ser capaz de rentar un apartamento final. Eso me chocó muchísimo. En este periodo, pues tampoco soy capaz de invitar o de hacer o de realizar cartas de invitaciones. Todo tiene que salir por el nombre de mi esposo, incluso teniendo el dinero para hacerlo porque siempre hay unas pautas que te dicen, tienes que cumplir estos requisitos para ser capaz de invitar a. Eso me duele muchísimo, ¿no? Porque yo soy una chica que siempre he visto por mí, que siempre he tomado mis decisiones y que me liguen de esa manera, ¿no? A una persona, en este caso mi esposo o la persona que sea, a mí la verdad me da muchísimo dolor. Yo vine acá con una bolsa de sueños, como decimos nosotros, a trabajar, a lograr mis metas, mis objetivos, etc. Pero sí me molesta bastante que me limiten a hacerlo porque por una visa, por la visa de familia en Susamens Fiorum, donde tienes que depender por este periodo de tiempo que dura esa residencia no permanente ligada a tu visa de familia en Susamens Fiorum, es súper complicado, es súper complicado. Y una vez que tú te vas dando cuenta y que te va cayendo, son pequeños cubitos de agua fría que tú dices, wow, ¿dónde me he metido? ¿Por qué no soy capaz de, de, por qué no me deja el sistema rentar un apartamento en este tiempo? Y claro, sí, ahora comprendo de que en el pasado hubo muchas parejas que se casaron por los papeles o por beneficios, etc. Y que ahora, pues ellos también han ido aprendiendo de eso y te ponen una pila de pautas y de limitaciones para garantizar de que la pareja sea una pareja real, de que no haya sido un acuerdo por conveniencia y que al menos por este tiempo se conviva como pareja. Claro, todo esto por detrás es una ley para proteger a sus ciudadanos, a los alemanes, porque han sido muchos los casos también, pero, pero bueno, claro, siempre me duele caer en ese saco, ¿no? Que todos caigamos en ese saco e incluso siendo yo una persona trabajadora con tres trabajos, con tres salarios, que sentirme limitada de esa manera me duele mucho, mucho, mucho. No se pueden imaginar la fuerza que tuve que yo reunir para poder hacerles este video. Y bueno, claro, también informar y dejarme informar por ustedes, porque sé que muchas de las personas que me ven son cubanos residiendo acá en Alemania y me encantaría también saber de sus experiencias. Así que te pido que si tienes alguna otra información o difieres en algo de lo que he dicho, que me dejes saber por los comentarios. Quiero hacerles una anécdota muy rápida que viene ligado a todo este proceso que estamos hablando, que me incomoda muchísimo. Ahora mismo, ustedes saben, yo estoy trabajando en un hogar de ancianos. Esta profesión que yo estoy haciendo es muy demandada ahora mismo. Hay un déficit muy grande de trabajadores en este sector. Y por eso mismo no entiendo, por eso mismo me duele tanto también lo que estoy pasando en este momento. Y resulta de que yo quiero hacer un curso de superación, un Ausbildung. Y para ese Ausbildung me piden dominar el idioma, el nivel B2 de alemán. Resulta que he visitado ya cuatro escuelas para yo comenzar este curso de alemán y todas me piden lo mismo. Todas me piden, ay, pues muchos, muchos, muchos trámites burocráticos que yo digo, ¿what? Que si tienes que ir al BAMF, que si tienes que ir a la oficina de inmigración, que si tienes que ir al Job Center, reunir una serie de documentos donde, por supuesto, están los datos de tu esposo, cuánto él cobra, bla, 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 bla. Y yo me digo, wow, si yo quiero estudiar, quiero superarme para aportar a esta área donde tiene un déficit muy grande de trabajadores, ¿por qué me pones tantas limitantes y tantos requisitos? ¿Por qué el proceso no puede ser tan fácil como yo ir a una escuela y decir, mira, este es mi certificado del idioma B1, avalado por el Instituto Máximo de Alemán, que eso es lo que te piden, ya lo combiné con excelentes notas, como fue mi caso, quiero empezar mi idioma B2, yo pago y punto. ¿Por qué entonces todas estas cuestiones burocráticas, donde una vez más te demuestras que sin tu esposo no eres nada? Entonces, ya yo me estoy pensando incluso, pues, pues iniciar el proceso. Me lo estoy pensando muchísimo porque la verdad que me molesta, me molesta y no estoy de acuerdo de que yo tenga que depender, incluso siendo independiente, tenga que depender de mi pareja. Es, es, van a ser. Oh my God. Y bueno, nada, la intención de este video, además de exteriorizar, ¿no? Todo este cúmulo de sentimientos que por muchísimos meses me ha golpeado, la intención también es de, pues, tener ese recuerdo ahí, ¿no? De lo que pasé, porque sé que de aquí a unos años que a lo mejor mi vida cambia o que a lo mejor ya yo no me sienta tan limitada por estas cuestiones. Yo vi el video y dije, wow, mira todo lo que se pasa. Y claro, también para, pues, para iniciar un debate, ¿no? Porque sé que hay muchísimas historias, son muchísimos los que estamos acá. Emigrantes, voy a hablar desde el nombre de Cuba porque es mi país. No sé en el caso, por ejemplo, de migrantes colombianos o mexicanos viviendo acá. No sé cómo es. Yo expongo mi experiencia y yo soy cubana. Me encantaría, pues, voy por los comentarios a ver qué les ha tocado vivir a ustedes. Y bueno, no sé si vendrán más anécdotas o más pasos o más situaciones donde yo me haya sentido súper limitada por estas cuestiones burocráticas. Si es así, pues, yo las juntaré y haré otro video. Pero sí sé que va a haber un último paso ya donde también voy a tener que necesitar los datos de mi esposo y es una vez, pues, ya culminado este periodo, estos tres años, pues, yo puedo solicitar el pasaporte alemán o la residencia permanente. Y aquí, una vez más, pues, te piden los datos de tu esposo. Claro, yo lo estoy viendo desde mi punto. Yo soy la que se quiere superar. Yo soy la que se quiere adaptar a este país. Y entonces, siempre te encuentras una limitante. Yo soy la persona independiente que no puedo, que no soporto, o que rebasa mi frontera, sentirme dependiente de alguien más. Incluso una de mis frases es, no des la tarea que puedes hacer tú. No delegues en alguien si lo puedes hacer tú. Esa siempre ha sido mi frase. Las personas que me conocen saben que yo siempre, siempre... Es mi frase, es algo que me distingue y, claro, ahora miren, es como que... Estoy chocando aquí en Alemania con mi mayor temor. La dependencia. Entonces, pues, nada, mis amores. Este ha sido la intención de este videíto. Estoy muy emocionada ahora mismitico. Pero la verdad que esta situación se me sale de control, se me sale de control. Y yo ahora mismitico creo que me siento emocionalmente fuerte, pero al parecer no, porque tengo los ojos aguados en el video. Y nada, no voy a seguir. Solamente, pues, ya sabes, por las cosas que pasa, uno, no todo es color de rosa. La migración es un proceso duro. Son muchas las vivencias. Esta es la mía. Y me han dado por el punto más débil, por mi tacón de Aquiles. Y, pues, nada. Solamente te voy a decir que quiero leerte por los comentarios. Te voy a dejar un súper beso. Y nos vemos en la próxima. ¡Chus! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!